Esta es Tetl o es una piedra, Nochtli son unas tunas que están aquí en la parte superior de los nopales, Tetl, Nochtli ya nos hace alusión el locativo porque se puso en un lugar rodeado de agua, Tenochtitlán, que es lo que representa el sol. El sol no es Dios, no es Cristo, no, es el sol y la serpiente no es el diablo, este escudo nacional lo que nos está integrando, el águila nos está comiendo a la serpiente y aquí vamos a hacer una comparación. Bien, este escudo aquí lo que nos representa es el sol es el águila que se posa sobre Tetl, Nochtitlán, eso pasa, se festeja el día 26 de julio cuando hay paso cenital del sol, el águila sobre Tetl, Nochtitlán y no hay sombra a mediodía. También esta serpiente emplumada, ni el águila es el bien ni la serpiente es el mal, eso es imposición colonialista, esta serpiente y esta águila lo que representa es la imagen que está enmarcando esto, es la serpiente emplumada. Estas creencias tienen que dimensionarse en el sitio que corresponde, que es Quetzalcóatl, es Cuculcán, es esta serpiente emplumada lo que nos representa, la cultura es el tolteca por excelencia. Lo que nos dice esta serpiente emplumada es que cada uno de nosotros como mexicanos tenemos el potencial de trascender y de convertirnos en este mensajero de la serpiente emplumada. Cada uno de nosotros al tener vida, cada uno de nosotros al tener esta existencia podemos hacerlo. Lo importante es cultivarse día a día, instruirse día a día y también de noche, noche tras noche, conociendo los potenciales, las virtudes, los defectos y actuando día a día y noche a noche en ser mejor, en trascender la vida y trascender la muerte. Esto es nuestro papel, esto es nuestro papel, esto es nuestro acta de nacimiento, tenemos que conocer este símbolo. Ahorita tenemos ya una referencia en base a este pequeño comentario, parece muy importante. Y para quien no es mexicano, vemos también este concepto, estas políticas de división de Estado, pues ahí está la línea, de aquí para allá es mío, de aquí para allá es tuyo. Y no, 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 no estar extringido este concepto de serpiente emplumada a los mexicanos, no, ni nada más a los anahuacas, no, esta serpiente emplumada es todo ser humano, todo ser vivo, que hable de la lengua, que hable sea de el color que sea, tenga la preferencia religiosa, sexual, lo que sea. Todos tenemos el potencial de hacerlo, hasta el político más corrupto, hasta el asesino más sanguinario, hasta la persona más reflexiva o la persona más noble que pueda haber. Todos tenemos el potencial parejo, todos estamos vivos, no importa ni la condición social, ni los títulos, ni si eres licenciado, maestro, doctor, no importa si no creces, lo que sea. Mientras esté uno vivo, tenemos ese potencial, siendo seres humanos, siendo tlacas, siendo kistlis, varones, siendo cihuas, mujeres, somos complementos, somos este potencial. Y Quetzalcóatl era el nombre de este ser creador, que no es ni hombre ni mujer, es complemento. Así que seguimos ya con esta referencia para seguir con esta descripción. Durante el periodo de Epiclásico, 650-900 después de Cristo, Xochicalco tuvo su apogeo y caída en un lapso de 250 años. Ya que durante este periodo, la influencia y el poderío que tenía la gran ciudad de Tihuacán, sobre varias regiones de Mesoamérica, concepto que se inventó en 1941, se fue debilitando. En consecuencia, Cacaste y Xochicalco se disputaron el control de la región central. Además, otros sitios contemporáneos de Xochicalco, que surgieron desde épocas anteriores, fueron Cholera, Montalbán y Tajín. Aquí vemos imagen de Cacastla, representativa por sus murales, murales mayas en el altiplano, porque tenían esta influencia. Esta es una imagen que no se ve comúnmente, es la gran pirámide de Cholula, la que mayor volumen tiene en el mundo. Y esta ciudad santa, ciudad sagrada, con 365 sacualis o pirámides que tenían y después ya fueron destruidas o encima de ellas se colocaron iglesias católicas, aunque nunca llegaron a competir con esta verdadera tierra santa, tristemente conocida por los mexicanos también. Está bien bonita gente de este mundo, esta es nuestra Jerusalén, si así lo llamamos, ¿no? Pero también Montalbán, Anáhuac es un territorio sagrado, es un territorio bendito. Por eso, tantas construcciones, no eran estos mataderos ahí para sacrificar vírgenes, sino estas construcciones no se dieron de un día para otro en 10 años, 20 años. Fue un proceso constante de creación, de enterrar y volver a construir. Y Xochicalco, de 50 años, se llegó a convertir en la ciudad con mayor, con el altepetl, con mayor densidad de construcciones por metro cuadrado. Estos son elementos ubicados en tumbas de Mitla, en esta es Tajín, en la costa oriental de México, en el Golfo. Y esta es una reconstrucción de esta llamada pirámide de los nichos. Aquí les recuerda, muy interesante, ¿no? O sea, dimensionar cómo llegaba a representarse. Y aquí se puede encontrar este lazo de hermandad con las culturas mayas, con las culturas anahuacas. El apogeo de Xochicalco tiene lugar en el periodo llamado epiclásico, ya vimos, en los 650-900. Durante este lapso se construyó la mayoría de arquitectura monumental visible hoy día. Su desarrollo y surgimiento se debe entender a partir de su relación con Teotihuacán, el asentamiento dominante en Mesoamérica a lo largo del periodo clásico. Entonces, también vamos a tener oportunidad, de acuerdo con algunos investigadores de Xochicalco, el abandono de este centro de poder político económico provocado por esta misma caída. Así que, es importante tener en cuenta, ahorita vamos a ver una imagen, aquí está, que es sobre Teotihuacán. Es una también reconstrucción de una maqueta que nos muestra las dimensiones. De forma interesante está en color rojo, la gran pirámide del sol. Y observamos en la parte superior, este templo cuadrangular. Actualmente no se ve porque a principios del siglo XX, para hacer más fácil la excavación, el grupo de investigadores decidió, pues vamos a ponerle dinamita y se lo volaron. La ignorancia y la falta de conciencia, hicieron un verdadero atentado contra nuestras culturas originarias. Les quería poner una imagen, también interesante, ya que llegamos a este punto. Cuando guardemos los mayas, se verá con calma, pero, no nos quería hacer este antecedente. La pirámide que está en el interior, ya hecha con la última tecnología, también se corresponde con esta ocupación de Teotihuacán. La siguiente ya es una fase posterior. Hay Chichén viejo y Chichén no pueden ser denominado. Pero, si estábamos en este proceso de identificar a esta gran cultura de Teotihuacán, que igual no se sabe qué hablaba, no se sabe qué... ¿Cuáles eran las dimensiones que llegó a tener? Hay registros de la actividad y la escritura, pero no se ha logrado descifrar todavía. En esta imagen, también podemos tener otra perspectiva de lo que antes se dio a esta gran cultura de Xochicalco, que fue Teotihuacán. Con esta imagen, que también nos da una idea más clara de cómo era este culto. Ahí veíamos esa serpiente emplumada. Para el video también que tuvimos oportunidad de ver en nuestra tercera emisión, decían... Es que en Xochicalco se inventó la serpiente emplumada. No, no es cierto. Aquí está la evidencia de Teotihuacán y aquí está la serpiente emplumada. Y, de hecho, es anterior también a este tiempo, a esta ocupación. Entonces, para que Teotihuacán llegara a caer, fue un proceso que implicó un cambio social, un cambio en las estructuras. Xochicalco es, como vimos, la mayor ciudad en construcción por metro cuadrado. Pero también los espacios interiores tuvieron un fuerte desarrollo en esta arquitectura y, en consecuencia, se construyeron salones, pórticos, galerías con múltiples entradas. Además, en la construcción de los museos se utilizaron piedras y adobes. Vamos a también hacer un recorrido. En primera instancia, ponemos un pequeño video para contextualizar y seguir con nuestro recorrido. Vamos a también revisarlo con atención para hacer precisión en algunos comentarios que nos hacen aquí y abordar nuestro tema con un apego también a esta visión, visión Tolteca. Entonces, en un momento vamos a iniciar con el video, el cual creo que va a ser interesante revisarlo. Xochicalco, Morelos. Ajustamos el formato y esperamos que puedan disfrutar también. Esta es nuestra cuarta emisión. Mañana concluimos con nuestra quinta emisión de Xochicalco. Una cosa que es poco visto en sitios precolombinos mesoamericanos es Es que está hecho en la cima de una montaña, en una forma defensiva. No como otras ciudades, pongamos Tical, Chichen Itza, Teotihuacán, que son hechos en una forma plana, no tan defensiva. Es generalmente acordado que Xochicalco llegó a su apogeo en el periodo después de la caída de Teotihuacán y antes del apogeo del grupo de los tres estados que hoy nombramos los aztecas. Entonces, desarrollaron en un periodo de inestabilidad y tuvieron que construir su ciudad en una forma defensiva. ¡Gracias!